A ver, estudiar arquitectura, ¿por qué no me dejaron estudiar otra cosa? Yo estaba trabajando muy cómoda arquitecta, pero siempre como con la deuda de que quería dedicarme al maquillaje. Fue lo que me llevó a decir, ¿por qué no estudio micropigmentación? Fue como, me llenó como el corazoncito y el alma. Y de repente no supe cómo, me empezaron a derivar varios médicos, me contaban que habían tenido una paciente oncológica. Y esto de poder construir algo en ella también, ahí está. Que algo le falta y que yo se lo pueda entregar de vuelta, ¡guau! No tiene presión. El mensaje de MyNip es como un regalito, es algo que es tuyo y que te lo queremos devolver. Dos arquitectos terminaban haciendo prótesis mamarias. Es un acto de amor, pero lleno de sacrificio. Como alguna vez le dije a la Bea que, no sé, son como cinco minutos juntos, pero bajo el agua. Ella ha tenido dos cánceres. El primero, muy joven a los chintichés. Cuando fui al estudio de la Bea, es muy impresionante. Ella es un amor y lo hace con un cariño. Es volver a mirarte sin que te dé vergüenza que te mire. Hola, soy Bea Palma, arquitecta y micropigmentadora paramédica. Les quiero contar mi historia y sobre mi emprendimiento de prótesis externas del complejo Ariola-Pesón, MyNip. En el primer capítulo de Rompe Paradigmas, solo por las pantallas de CNN. ¡Chao!